La banda colombiana Morat ha agotado todas las entradas en su concierto en Starlight en Marbella. Ya van 18 sold out en el Festival Starlight. Numerosos rostros conocidos como Victoria Federica, Makoki y su novio Tony Espina han acudido a este concierto y han bailado sus canciones. La banda colombiana Morat rubricó un rotundo sold out en la octava edición de Starlight Festival. El auditorio acogió una verdadera fiesta con el mejor sonido del momento llegado directamente de Colombia. Morat, que cuenta con una legión de seguidores en América Latina y España, consiguió que los asistentes bailaran y cantaran todas las canciones del repertorio escogido con mucho tino para deleitar a sus incondicionales. Maldita costumbre fue el tema encargado de abrir el espectáculo por todo lo alto, seguidamente de amor con hielo, cuando nadie ve o aprender a quererte. Con la audiencia entregada por completo a la banda y bajo el manto de un cielo plagado de estrellas, Morat sorprendió con el tema Yo contigo, tú conmigo. La banda de pop latino fue desgrandando temas de sus álbumes, como Acuérdate de mí, Punto y aparte, Embrujo o Mi suerte. Antes de Mi vida entera, los componentes de la banda explicaron que su objetivo fue crear una canción con la que se pudiese pedir matrimonio como con otras muchas. Grandes temas que convirtieron el auditorio en una fiesta de baile y voces que sonaron al unísono.